¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la gente? ¡Un grito para el Javier! ¡Haznos escucho! ¡Un grito para el séptimo Javier! ¡Gracias! ¡Sexy Luna! ¡Súbete a mí! ¡Te lo dije! claramente y si me hiciste una me hiciste dos y ahora me tocó a mi a toda la gente yo no lucho de esa manera pero déjeme explicar a la gente bonita porque lo fabuleé porque las dos luchas anteriores él me ganó de la misma forma en la función pasada si la gente que fue a Lomas del Ébano me ganó así y por eso te dije me la vas a pagar y me la cobré ahora si quieres algo vamos haciendo algo aquí está mi poca cabellera que me queda contra tu poca cabellera para la próxima cabellera o un mano a mano ¿qué dice la gente? ¿sí o no? mira te la voy a poner más fácil vámonos a amarrarnos como unas perras vámonos en una lucha de lumberjack encadenados tú y yo solito para que veas lo perra que soy mendiga y arriba Mazatlán Rosalén no cabe duda que soy mucha pieza para ti perra no va una dos ni tres van varias veces que te he rompido todo lo que se llama oiga todo lo que se llama pinche rancheros cuberos pero solo por saber me gusta me gustan los retos cuberita ¿qué te parece? saca tu pinche mayate este pinche trocero que no sirve para nada este pinche foto maricón de closet saca lo chingazo madre tu y yo un malo malo perra a ver si es cierto y que la pinche gente vea que eres más chingona tú o yo perra en la secundaria en la secundaria